Hola, estamos de nuevo a Mujeres Viernes y estamos platicando de una pregunta que suena un poco chistosa o se puede confundir con broma y en realidad no lo es porque trae detrás un contexto que nos plantea cuestiones muy importantes a analizar. ¿Para qué sirven los maridos? Y la pregunta nos hace pensar en esta herencia que tenemos como mujeres, lo estamos viendo con Angelina Sánchez Vilchis y estamos viendo qué hemos heredado de la historia, pero sobre todo de nuestras abuelas y nuestras madres, qué nos ha sido heredado como mujeres que tenemos esta cuestión de que el hombre nos va a venir a resolver o el hombre nos va a venir a rescatar como el príncipe y entonces si hay una parte profunda en la que se vuelven como objetos o como con una función específica en nuestra vida y en realidad la relación va hacia otro lugar, la verdadera relación. Entonces me parece una pregunta pues sí, simpática, pero también también con una profundidad muy fuerte de lo que podemos averiguar. Nos hablabas Angelina de esta herencia que tenemos judio-cristiana, de la Biblia que marca muchos parámetros y sobre todo en los que se fundamentan muchos de los seguidores de esta religión en este mundo y aunque no sean seguidores, tenemos esta herencia en la sociedad, en la forma de vida. Exactamente. Pues sí, Gaby, así como lo planteas, está perfecto. Nosotros siempre hemos vivido en una sociedad que el hombre, como te comentaba hace ratito, siempre está arriba de la mujer. Siempre es. Primero te acuerdas, no sé si también tuviste esta educación de que, mi hijita, ya va a llegar tu papá, entonces ya todo silencio, ¿no? Ay, no, Dios, porque mi mamá se divorció muy joven, entonces ahí mi mamá era la reina. Pero realmente así era, ¿no? A ver, ya, y ahorita que llegue tu papá le voy a decir que se pelearon, ¿eh? Porque ahorita viene tu papá y va a ponerle en orden. Y vas a ver con él, sí, 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 sí. Y bueno, tu papá nos va a llevar a tal lado y tu papá decidió... Y pídele el dinero a tu papá y que no sepa tu papá, porque también se les guardaban muchos secretos. Si supiera tu papá, te pondría, o sea, la autoridad, el peso, el respeto estaba en lo masculino. Exacto, y ahorita que llegue tu papá vamos a ir al súper y ya sabes, todo lo resolvíamos, o lo resolvían las mamás, o lo resolvía, resolvía la mujer primero anteponiendo al hombre. El hombre siempre arriba y la mujer abajo, ¿no? La sumisión. Y después los hijos. Pero entonces yo creo que las mujeres nos hemos dado cuenta que la sumisión no sirve para nada. Pues no sirvió porque el vínculo de pareja no se hizo más profundo, muy por el contrario. Sí, y todas las mujeres entonces empiezan, empezamos a despertar, o empiezan a... El género femenino empieza a despertar. Ya ves las revoluciones que han habido cuando surgió lo de los años 60, lo del movimiento femenino, ¿no? Y desde muchísimo antes, luchar por el voto de la mujer. Por el voto, sí. Bueno, y después darse cuenta las mujeres que a lo mejor ahora tampoco el hombre nos hace falta para, ni siquiera para procrear. Te digo que todo es desde, todo viene de la historia. Volviendo a lo que estamos... Sí, es que es muy complejo, pero nada más te interrumpo un segundo preguntándote, como que viene este cuestionamiento también de lo que tú dices, que las mujeres, hay muchos cambios, viene la píldora anticonceptiva, que es, o sea, es un davuelco completamente. Y también el hombre se va muchas veces, o sea, el hombre resulta que muchas veces en la relación, en la familia, desaparece. Está esta figura del padre ausente, del hombre que se va. Y entonces hay un planteamiento profundo de la mujer, bueno, ¿y para qué quería yo este marido al que le doy tanta fuerza, como dices tú, tanta jerarquía? Y de repente ni siquiera está. No está, exacto. Entonces hay que replantearse, porque, pues si solo viene a tener hijos conmigo, a regañarme, a violentarme, o a darme solo dinero y desaparecer, realmente para qué me sirve. Para qué me sirve, exactamente. O sea, lo has planteado perfectamente. Esa es la pregunta. Y entonces, entonces nosotros, bueno, las mujeres, después de traer todo este contexto, dices, bueno, el marido realmente ya no me sirve. Ahora las mujeres, ¿cuántas madres solteras tenemos ahora? Claro. ¿No? O sea, siempre la madre, o sea, vemos que el hombre ya no, me separo de ti porque ya no te quisiste hacer cargo de mi niño conmigo, pues entonces ya no... Sí, no me das lo bueno, no me das lo malo. Exacto, ¿no? Entonces ya, ya no me diste nada. Ahora yo enfrento esta situación, saco adelante a mi familia, saco adelante, o sea, trabajo, tomo las decisiones de mi casa. Ya no es un estigma social, además. Ya no, no, exacto. Ya no. Todo lo han hecho las mujeres, madres solteras, ¿cuántas vemos? ¿Cuántas familias hay? Yo creo mucho en que el núcleo de la sociedad es la familia. Claro. Pero ya no es la familia tradicional que teníamos, como te digo, padre, madre, hijos. O no forzosamente. O no forzosamente, exacto. Ya, ya la familia está volteándose a ver como la mujer es la que a lo mejor está al frente de la, de la familia precisamente, ya a lo mejor vive con su mamá y con los niños, a lo mejor vive con su abuelita, a lo mejor vive con otro miembro de la familia de otro lado, pero ella es la autosuficiente, ella es la que toma las decisiones, ella es la que, la que debe de, de, de llevar de las riendas a su familia. Y volvemos a lo que, a lo que decíamos de la historia, de, de, esto viene desde el Génesis, cuando se hace el planteamiento de la creación, en lo que te decía yo, hebreos y babilónicos se, se funden en una cultura, bueno, se, se hace todo, todo lo que es la historia de miles de años, y en la Biblia se plantea la situación de que Dios hizo al hombre del barro, o sea, Dios hizo al hombre, lo hizo de barro, y a la mujer la hizo de la costilla del hombre. Pero en las traducciones bíblicas se utiliza el prefijo ti, tei, que significa efectivamente costilla. Pero en la traducción bíblica, el tei significa, el real sentido del tei es la chispa de la vida, la energía de la vida. Como el chi, que también hay como una fuerza, que es como la pulsión de vida, la fuerza creadora, que está en lo femenino. Exactamente. Esa es la, esa es la esencia, digamos, el significado de que la mujer fue creada de la chispa de la vida, que da vida, que va, que es generadora de vida, de energía de vida. Contenida dentro de lo masculino. Exacto. Sin embargo, y porque sabemos que la Biblia tiene muchas traducciones de miles de años, y varios datos no son claros, y varios datos fueron interpretados, ahora con estos estudios nos damos cuenta que la mujer no se hizo de la costilla del hombre, se hizo a imagen y semejanza del hombre, pero con la chispa generadora de vida. De hecho, hay una, bueno, hay una parte de los estudiosos que te hablan de Lilith, de la otra mujer de Adán, que fue la mujer rebelde, la mujer que se rebeló ante la sumisión, y la mujer que dijo, prefiero, este, estar fuera del paraíso que estar a tu merced, digamos, y a que, a que yo no tenga libertad. Exactamente. Y entonces hay una parte también en la que hay esta otra mujer que siempre ha estado ahí. Como que los puntos se van uniendo, van coincidiendo con situaciones, las amazonas que no, nada más buscaban al hombre para, para ser, este, fecundadas, y que fueran puras mujeres, ¿no? Que, que, que todo estuviera en armonía en lo femenino. Los hombres nada más sirven para, fecundar, ¿no? Este, procreamos. Sí, procrear. Y no me estorbes. Exacto. Ahora, tú lo pones como las amazonas, ya ahorita hablas de madres solteras y de mujeres que dicen, no me vas a dar lo que yo espero de ti, o lo que yo quiero, que es un compañero solidario, o lo que tú quieras que cada quien lo traduzca. Y si me vas a dar lo malo que son, o golpes, o abusos, o regaños, o, o infidelidades, lo que tú quieras, pues mejor no estés, y me quedo sola. Pero entonces, me viene como esta imagen de las amazonas y las mujeres, muchas hoy en día, sí están muy fuertes, sí están a cargo, pero hay una parte en la que falta, que es la fusión con el otro, y que yo creo que sí es necesaria, porque eso es la parte de la que no es que te sirva tu marido, es que te complementas con tu marido. Exactamente, le has dado en el clavo, Gaby, perfectamente lo has resumido y lo hemos unido los puntos. Entonces, definitivamente este estudio es, y esta preocupación mía, porque siempre me he realmente preocupado por, este, por la comunicación en pareja. Ok. Y sí, es muy importante que nosotros, al tener una relación de pareja, conozcamos a nuestra pareja, que nos conozca nuestra pareja, hablar con nuestra pareja, cuántas veces no platicamos con nuestra pareja, debemos platicar con ella, porque efectivamente nos complementamos con el hombre, sí sirven los hombres, sí sirven los maridos. Sí sirven, nada más que, antes de ir a la tercera parte que hablaremos de toda esta parte de, en qué ayuda este estudio, este análisis, esta reflexión que ahorita hacemos y que tú llevas haciendo un tiempo, vamos a ver qué te contestaron, qué te ponían de qué me sirve el marido. Eso es, eso es. ¿Qué te contestaron? Importantísimo. Efectivamente, muchas mujeres me han dicho, bueno, es que yo a mi marido lo amo, ¿no? Este, yo quiero compartir con él mi vida, yo lo escogí a él porque quiero envejecer con él, quiero, quiero hacer una vida con él, quiero que sea mi compañero, quiero que sea el padre de mis hijos, quiero aprender con él a vivir. Fíjate qué bonito, o sea, sí, efectivamente, las mujeres estamos muy fuertes, pero sí fuimos creados por Dios, por el universo o por el ser supremo, fuimos creados para ser complementarios y sí las mujeres necesitamos del hombre y sí el hombre necesita de las mujeres, ¿no? Bueno, y hablando de parejas, digamos, este, homosexuales y todo, pues podría ser un marido del mismo sexo, ¿no? Que eso sea su otra forma, pero finalmente también es su marido porque pues como que lo que necesita es tu alma, ¿no? Finalmente que se complementa con el amor. Por alguien, claro. Bueno, y yo me iría con esta pregunta, o sea, ¿alguna te contestó para crecer? Sí, claro, por supuesto, muchas, muchas me han contestado para crecer, para ser mejor persona, porque te digo, este complemento no es gratuito, no estamos aquí solos, o sea, nacemos solos y morimos solos, pero estamos viviendo en un contexto social o nos han puesto para convivir y compartir. Y lo necesitamos, pero terriblemente. Somos seres, este, de combatir, ¿no? Somos seres para compartir, para eso estamos. Claro que sí me han contestado para crecer. Pues muy bien, entonces vamos hacia una vía en la que los maridos sirven para crecer y a mí me parece una respuesta muy atinada porque no todos son flores, no todos son cantos, no todos son domingos en el parque y creo que hay una oportunidad en la pareja, pero sobre todo en la que vive y convive junta y que ha hecho un compromiso profundo para crecer. Volvemos.